Las personas son más honestas buscando que diciendo lo que piensan. Unicom es el portal web más grande de Corea. Señorita Bethany, ¿manipuló las búsquedas? En Unicom, el ranking de búsquedas está manipulado. Cañaste nuestra reputación faltando el respeto de todos. Lo que hice ayer fue solo para salvarme. Decretamos su despido. ¿Qué voy a hacer ahora? Jamás te había visto pasar por aquí. Solo vine a ver cómo era aquí y decidí quedarme. Dime, ¿qué te dedicas? Escucha esto. ¿Eres compositor? No sé lo que está pasando. Me gustaría entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Quiero convertirme en el único. Buscando www.granestreno lunes 31 de octubre por Pasiones.